El Plan de Ayuda a la Contratación es un proyecto en el que el Ayuntamiento de Algeciras viene trabajando desde hace años y que se estima que la contratación en 2018 será similar a la de años anteriores. 147 personas, aunque puede haber alguna oscilación en función de los costes sociales. El programa está dirigido a personas en riesgo de exclusión social y los seleccionados serán contratados para un periodo de tres meses. La baremación se hará siguiendo los criterios que marca la Junta de Andalucía, que aportan los fondos para los salarios, mientras que el Ayuntamiento asume los costes de materiales y uniformes y aporta al personal que realiza la selección, el control y el seguimiento al programa. El Ayuntamiento ha reforzado la Oficina de Atención al Ciudadano con tres funcionarios de la Delegación de Bienestar Social al objeto de agilizar al máximo el proceso.